Bueno, ahí está, ven ahí, ya lo buscamos a la izquierda, y mi tipo de ferios, una iluminaria a color branco, que está aquí en dorado, a su lado derecho, mi tipo de lindina, que está entregando todo para aquí. Y también a su poco de... ¡Oh! ¡Un verón! ¡Un verón! ¡El año! ¡El año! ¡El tablero! ¡El año! ¡El año! ¡El tablero! ¡Sí! ¡También! ¡Un verón! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! 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 El jugador no cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!